Seguimos en Doha en Qatar, esta vez con mi amigo Ben Penetron. Vamos a verlo. Para nuestros amigos aquí, hazlo. ¿Quién crees que va a ganar el Mundial este año? ¿Quién va a traerlo a casa? ¿Quién crees que va a ganar este año en Qatar? ¿Quién va a traerlo a casa? ¿Quién va a traerlo a casa? ¿Hace poco? Hace poco son pareja. Besos. Besos. Esa es el la deuca. Una palabra en Qatarí. ¿Quién va a traerlo a Karol Dance? Chupelo... Chupelo Karol Dance. Esa es una palabra en Qatarí típica acá de la zona. Si estás tratando de romper la paprika, lo utilizas para cocinar. Si, para lo mismo. Paprika, orégano... Uy, bastardo, Marwy James. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ven aquí. Estas encontrado por otro club de otro equipo, y estén firmados por las personas de Qatar para jugar para el equipo. Él te pregunta quién gana el mundial y qué andas haciendo tú aquí en Doha, Qatar. Llegué un día y dije, no, ¿sabés qué? Esto de estar aquí, en mi casa, no es lo mío. Dije, mamá, papá, me das plata, que no sale. Chao, nos vimos. Nos vimos. Nos vimos, gile culiado. Básicamente. Después de un mes completo viviendo en una carpa en Qatar, y hoy se vive la gran final.